Hechiceras Sabes que estoy en casa Sola esperando por tu amor Será que esta noche no es solquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Y espero que me veas desde afuera Te hago sellas desde adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te vueles como el lugo en un gallero Me asusta pero me gusta Que me persigas como sirena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saque las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Rico, rico Estudio Pinto está Ojos que te dicen todo Y porque te ves tan aventurero Me siento como una reina Que espera que su reina da una flor La flor que esta noche no es solquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Y espero que me veas desde afuera Te hago sellas desde adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te vueles como el lugo en un gallero Me asusta pero me gusta Que me persigas como sirena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saque las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Seguimos Hechizando Me asusta pero me gusta Cuando te vueles como el lugo en la llena Me asusta pero me gusta Que me persigas como sirena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saque las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Hechicera